Déjame que te cuente, Imenia, déjame que te diga la gloria Del ensueño que invoca la memoria, del viejo puente, del río y la arena Déjame que te cuente, Imenia, déjame que te cuente, Imenia Ahora que aún se mece en un sueño, del viejo puente, del río y la arena Camines en el pelo y rosas en la sara, hay un sol caminado a la flor de la planeta Dejame que te cuente, Imenia, déjame que te cuente, Imenia Y pensamos, a ver si se despierta del sueño, el sueño que entretiene o de la mi sencilla Aspirate la lisina, regalá por la escalera, adorada con la risa, amizando su hermosura Adorada de nuevo el puente, y en la larga madera, que el cuerpo pasará su paso por la vereda Y recuerda que camines en el pelo y rosas en la cara, hay un sol caminado a la flor de la planeta Recorría la risa, recorría la risa, de la mesa del río, y al viento la lanzaba Dejame que te cuente, Imenia, déjame que te cuente, Imenia, déjame que te cuente, Imenia Al ritmo en sus cadenas, recorría la risa, de la mesa del río, y al viento la lanzaba Dedicado al compañero Juan Diego Flores Del puente a la vereda Del puente a la vereda Del puente a la vereda Del puente a la vereda